La búsqueda, la de Dayana, en Tucumán. ¿Alguna novedad, Fito? Mirá, Rodi, la investigación todavía no ha dado resultados positivos. Hay detenidos y demasiadas sospechas allí en la provincia de Tucumán. Unas 12 personas están detenidas. El principal sospechoso, Darío Suárez, el hombre que, en teoría, según la principal hipótesis de esta investigación, habría quemado a la joven en un horno en el que se construyen ladrillos. Esta es una de las hipótesis que maneja la investigación, que es escalofriante.